El hecho político que va a tener mucha repercusión, incluso nacional, es que el 3 de marzo va a ser el día de la sesión legislativa acá, lo hacemos el día 3 porque el primero es a nivel nacional, y el 3 de marzo en la sesión legislativa va a estar el presidente de la nación, Mauricio Macri, va a estar presente, va a ser invitado especial en la sesión legislativa, así que es un hecho histórico de que un presidente esté en una sesión legislativa, y esto surgió porque sigo pensando el respeto que uno tiene por los ámbitos institucionales, el respeto que uno tiene por las fechas como el 10 de diciembre cuando uno asume o por los primeros de marzo donde uno aborda y esboza las ideas para el año en curso, siempre después somos muy esclavos de todo lo que decimos, y por lo tanto en ese discurso del primero de marzo siempre, en los 8 discursos que hemos tenido en los 8 años de gestión anterior y a partir de este año, nosotros decimos cosas que después las cumplimos. Y entonces qué mejor le diga al presidente que él no estuviera presente ahí porque en 45 minutos puede llevarse con mucha claridad qué es lo que nosotros pensamos y cuál es nuestro proyecto de provincia. Así que ha aceptado, así que el día 3 de marzo a aproximadamente 16, 17 horas vamos a tener la sesión legislativa con la presencia del presidente. Gracias por ver el video.